Nosotros tenemos, de hecho, y estamos cada vez que pudimos, en todos los lugares más sensibles de los problemas sociales de Rodríguez. Y hemos enumerado ya hace un rato lo que es el problema de la salud, teniendo un hospital que era modelo, que era el segundo hospital de la provincia, que está totalmente en decadencia. Sabemos que hay pediatría, básicamente no tiene guardia. Sabemos que las salitas periféricas están de bordada y no responden a la necesidad de la gente. Entonces nosotros proponemos, tenemos una propuesta concreta de dar un presupuesto al hospital que se decida y se discuta todas las renovaciones, ampliaciones de iglesia, las restauraciones, todo con los mismos empleados que saben realmente cómo hay que hacerla y empezar a activar otra vez un sistema de salud más centralizado, donde funcione, más organizado, perdón, donde funcione en las salitas, dando los primeros auxilios, como corresponde, las primeras atenciones y en todo caso la de Mallorca vivía en el hospital. Hablamos de las cuestiones de transporte público, que acá tenemos el gran problema de que regó la perlita, de que tenemos que tomarnos a veces para regar destino dos colectivos, de volver a descentralizarlo, de que sea como era antes y con marrón frecuencia. Tenemos el problema de los trenes, que hace mucho que no regan a once o que directamente ni regan. Estamos sobre ese tema tratando de que la gente vuelva a tener el servicio ferroviario, que vuelva a tener su furgón para ir con bicicleta. Sabemos que hay muchos trabajadores de Rodríguez que se desplazan hacia Capital y el Conurbano a trabajar. Tenemos trabajo, sobre todo, como diría una lista de trabajadores, bregamos para que los trabajadores municipales pasen a plata permanente, son muchos, para que inclusive los de Argentina trabajan también, pasen a convenio, que cobren como corresponde. Nosotros creemos que el sueldo mínimo tiene que ser como la canasta familiar, 12.000 pesos, y por eso estamos peleando. Inclusive en eso, con paréntesis, siempre decimos que quienes sean electos, en el caso nuestro, sea concejal, intendente, como deberían serlo en todos lados, de que el sueldo que cobren es el mismo que cobre un maestro o un trabajo municipal especializado. O sea, de eso se trata, de tener una representación de la gente que sufre todos los días, con lo que sepa realmente eso y que brinde solución a eso, no que solamente sea propaganda de cada cuatro años. Bueno, estamos ya de cara a las elecciones, hay un electorado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo evalúan esto que se viene? Bueno, el Frente de Izquierda, en todas estas elecciones adelantadas que hubo a nivel provincial, ha tenido una proyección muy importante, colocándose como prácticamente tercera fuerza en muchas provincias, y la expectativa es justamente sobre la base del mandato importante que nos han dado 2.200 rodriguenses en el año 2013, es poder ampliarlo, justamente llegando a nuevos sectores de la población y fundamentalmente colocando la agenda de los trabajadores. En la conferencia de prensa fuimos muy obsesivos en colocar el problema de la salud, en el cual el estado calamitoso del Hospital Vicente López, en el cual ha habido movilizaciones, la cuestión educativa, en la cual también han habido movilizaciones estudiantiles, y en fin, en un montón de aspectos que justamente hacen a poder satisfacer las necesidades concretas de los trabajadores. Por eso consideramos que una banca en el Consejo Deliberante del Distrito, no solamente por el hecho de obtener una banca y llevar adelante reclamos, sino que un verdadero concejal de Frente de Izquierda hasta puede transformar la realidad, porque va a colocar justamente la agenda de los trabajadores en ese sentido. Y no solamente por el hecho de presentar un proyecto, sino también a apelar a la movilización de justamente todos los sectores de lucha para poder canalizar en una alternativa política esas reivindicaciones. El pueblo General Rodríguez es un pueblo muy luchador, por cualquier cuestión, digamos, sale a la calle, hace piquetes, pero lo importante y nuestra responsabilidad es cómo eso le damos una alternativa política en función de proyectar esas luchas a que se resuelvan definitivamente y no con soluciones espasmódicas por parte del municipio.